En otro tema, hoy son escogidos los personeros y contralores escolares en las instituciones educativas oficiales y privadas de Medellín, desde la institución educativa Federico Zaname en el barrio Buenos Aires. Giovanni Marulanda, usted cuéntenos detalles de esta jornada. Adelante, Giovanni. Diana, Manuela, la fiesta de la democracia escolar inició hoy en más de 646 instituciones educativas públicas y privadas de la capital antioqueña. Hoy se escogen cerca de 1.500 personeros y contralores estudiantiles. Nos vinimos para la institución educativa Federico Zaname en el barrio Buenos Aires, Comuna 9 de Medellín. Los estudiantes, mire, juiciositos, hacen fila, ya saben de los más de 3.000 candidatos que se postularon este año, a quién pueden elegir. Después de constatar aquí que ya están inscritos los estudiantes, pues mire, rápidamente don Cristian, venga, mostremos. Profe, yo me le paso por aquí, buenas tardes, estamos en directo para Noticias Telemedellín. Ya se inscriben, les entregan un documento y con ese documento, pues mire lo que hacen. Asesorando, asesorados por algunos estudiantes y profesores, llegan hasta estos computadores. Y don Cristian, venga, si le da la vueltecita para que mostremos. Buenas tardes, ¿cómo estás, hombre? Bien o no, ¿cuál es tu nombre? Juan Manuel. Don Juan Manuel, bacano este tema de escoger a los contralores y personeros, ¿no? Sí, señor. Sí, señor, mire. Y ella, obviamente mostramos rostros de menores de edad con la autorización de sus padres. Y ahí están entonces, escogiendo a los nuevos contralores y personeros estudiantiles. Aquí les contamos, ¿cómo es el proceso y qué pasará con estos líderes? Estamos en el día D. El día D es el día de la democracia escolar. En todos los colegios oficiales y privados de Medellín estamos eligiendo, no solamente los contralores escolares, sino a los personeros. Gracias a estos procesos de democracia escolar, la Secretaría de Educación de Medellín trabaja con el programa El Líder Sos Vos, para evitar casos de bullying, matoneo y para una mejor convivencia escolar. Es promover los derechos y deberes de los estudiantes, formando pues como las bases principales que son los valores institucionales. Hasta el momento, primero promovimos pues como los deberes y ya después empezamos como a involucrar los derechos ante los más pequeños, pues que es como lo más importante porque los grandes ya tienen un poquito más de conocimiento del manual de convivencia. Los contralores y personeros escolares que sean elegidos hoy se posicionarán el próximo 15 de marzo. Diana, Manuela, con estas imágenes, mire, de estudiantes de primaria y de bachillerato, escogiendo sus personeros y representantes estudiantiles. Me despido desde el Federico Zanán, en la Comuna 9 de Medellín. Noticias Telemedellín, siempre con vos.